¡Hola amigos! Hoy vengo a contaros un gran secreto. ¿Sabéis que en las matemáticas no sólo se utilizan números, sino que también hay letras? ¿Pero cómo es eso posible? Bueno, me imagino que alguno de vosotros ya os habrá explotado la cabeza, pero he de deciros que es más fácil de lo que parece. Te lo cuento en esta clase de introducción al álgebra. ¡Empieza otro vídeo de Aprender con Onda! ¿Algebra? Probablemente nunca hayas oído hablar de esta palabra. El álgebra es la rama de las matemáticas que utiliza tanto números como signos, además de letras, para resolver operaciones. El álgebra busca hallar el valor numérico de unas variables a las que llamamos incógnitas. Y estas incógnitas se representan con letras del alfabeto, como la X o la Y. ¡No entiendo nada! ¡Tranquilos! ¡Eso es porque acabamos de empezar! Por cierto, ¿sabías que la palabra álgebra es de origen árabe? Significa reintegración o recomposición. De hecho, el álgebra procede de las civilizaciones de Babilonia y de Egipto. ¿Veis? Este es otro ejemplo de por qué es tan importante promover la interculturalidad. Porque así aprendemos cosas súper útiles de otras culturas, como las mates. Y en nuestro barrio, Palma Palmilla, estamos muy orgullosos de la gran diversidad cultural que tenemos, además de esa influencia árabe. Por eso, cada año celebramos la Semana de las Culturas, con actividades que nos ayudan a acercarnos a otras comunidades. Y ahora que ya sabemos lo que es el álgebra, os pregunto, ¿sabéis qué es un término algebraico? Pues muy sencillo. Un término algebraico es una expresión simple donde se combinan números y letras, pero donde no se suman ni restan las variables. Por ejemplo, en este término algebraico que tengo aquí, podemos diferenciar sus partes. Menos 12x al cuadrado. El signo que puede ser positivo o negativo. En este caso es negativo. El coeficiente, que es el número que acompaña la variable. Y en este caso es un 12. La variable, que es la incógnita representada por la letra, x. Y el exponente, la potencia a la que es elevada la variable. En este caso, 2. Si no hubiera ningún exponente, se sobreentiende que es el número 1. ¿Lo entiendes mejor ahora? ¡Claro que sí! ¡Perfecto! Pues ahora vamos con las expresiones algebraicas. Las expresiones algebraicas son un conjunto de números y variables que pueden combinarse con distintas operaciones matemáticas, incluyendo sumas y restas, a diferencia del término algebraico. Un ejemplo podría ser este. Las expresiones algebraicas pueden representarse en función del número de términos que contienen. Como el monomio, que solo tiene un término. El binomio, que tiene 2. El trinomio, que tiene 3. O el polinomio, que tiene más de 3. Como veis en estos ejemplos. ¿A que no es tan difícil como parecía? Pues ahora que lo has entendido todo, toca enfrentarse a las ecuaciones algebraicas. Yo te lo explico en un periquete. No tenéis que temerles a las ecuaciones algebraicas. Una ecuación simplemente es la asociación entre dos expresiones algebraicas a través del signo de igualdad. Y pueden ser de dos tipos. Ecuaciones de primer grado y ecuaciones de segundo grado. Vamos a conocerlas. Las ecuaciones son de primer grado cuando la variable está elevada máximo a la potencia 1. Como este ejemplo. 5x más 5y es igual a 9. La potencia es 1. En cambio, cuando la variable está elevada máximo a la potencia 2, se llama ecuación de segundo grado o ecuación cuadrática. Este sería un ejemplo. 5x cuadrado menos 3y más 6z menos 9 igual a 3x. ¿Veis? Hay una potencia elevada a 2. Por tanto, es una ecuación de segundo grado. Tienes razón lo que dice. Hagamos un pequeño repaso para que nos quede más claro. Esto sería un... ¡Eso es! Un término algebraico. Esto otro... ¡Claro! Una expresión algebraica. Concretamente, un binomio. Y esto otro... ¡Vaya pleno! ¡Efectivamente! Una ecuación algebraica. ¡Perfecto! ¡Ya lo tienes! Y llegados a este punto diréis... Bueno, ¿y ahora qué? Pues ahora tocaría aprender a resolver estas ecuaciones. Pero como me caéis muy bien y creo que ya os he dado suficiente chapa por hoy, creo que eso vamos a dejarlo para una segunda parte. Así que ya sabes, ponte al día con este vídeo y repásalo bien porque será fundamental para entender la segunda parte. ¡Ah! Pero recuerda, si ya te ves un poquito avanzado en este tema del álgebra, en el canal de color comunitaria ya tenemos publicado un vídeo sobre las ecuaciones de segundo grado. ¡Por si quieres ir echándole un ojo! ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! Puedes mandarnos tu respuesta al 656-60-8514. Si te ha gustado este vídeo, compártelo con tus amigos, danos me gusta, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún contenido. Y ya sabes, nos vemos muy pronto aquí, en Aprender con Onda. ¡Adiós!